Ay, bueno, la verdad es que llevo pensando en hacer esto, iba a decir varios días, pero creo que hasta semanas. Y es una receta que aprendí, bueno, que se me ocurrió, que se llama, o que le he puesto el nombre del arroz transmediterráneo. Y la verdad es que estoy cansadísimo, quería haberlo hecho en un momento más animal, pero es que voy casi que me desmayo, pero se me engarrota todo el cuerpo casi, estoy muy mal. Pero bueno, creo que este es un buen momento para tomarme la última comida que me queda. Y bueno, ¿qué ingredientes son para un auténtico arroz transmediterráneo? Arroz de Francia, de los primeros días. Parmesano, de Italia, una cosa muy típica de Italia también, rabú. Sal de España. Jamón, de Eslovenia, que me regaló un nombre, no sé si llegué a contar la historia, pero un hombre que le pregunté dónde dormir, si estaba abierto ahí, el apartamento, y cogió medio jamón, y me dijo, sí, ahí en el centro hay, o algo así, es que estoy muy cansado para hablar. Agua de Croacia, y proteína recuperadora, que vale para ir echándose a las comidas. Y bueno, básicamente lo mezclo todo y hago un buen arroz. Y a ver si os lo voy enseñando, es que estoy muerto. Bueno, y lo que hago es echar el rabú, eso es importante, porque esta receta, el componente más importante es que la forma de hacerlo es como se hace un arroz en España. Que me di cuenta en Francia, que no tienen ni idea de cómo se hace un buen arroz. Bueno, primero, se calienta el sofrito, luego se echa el agua, y luego el arroz. Cuando ha hervido el agua. Y el jamón, pues da igual cuando. Y la proteína al final. Porque así espesa un poquillo. Y bueno, a ver cómo me sale. El arroz es de Camargue. Es la zona que ya llena de albuqueres. Pues se le echa un poco de sal también, para que hierva antes. La proporción del arroz y el agua es 3 a 1. 3 de agua por una de arroz. Pero vamos, voy todo cansado, que no tengo ganas de hacer medidas. No da igual si sale más caldoso. No da igual si sale más caldoso. Gracias. y bueno Carlos y al final la cosa que se me ocurrió es echarle lo del parmesano a ver que me va a dar esto una energía la proteína, el parmesano y el raúl y el jamón aunque me queda una loncha solo pero bueno, jamón 100% es lo bueno me he echado el jamoncito, una proteína y el parmesano también se ha hecho bueno, la verdad que vaya plata como pasa ahí me ha salido bueno o no lo siguiente un poco entero el arroz pero otro truquillo también español es dejar reposar es que tengo tanta hambre voy a dejarlo aunque sea un minutillo está buenísimo auténtico arroz transmediterráneo con ingredientes de cinco países y conseguidos cada uno en cada país que hay la... eso no me critican el peso que llevo no sé qué a mí el peso me da igual lo importante es esto conseguí esta cosa esto me va a dar la vida y por suerte he visto en un mapa bueno, por suerte también estoy cargando el móvil ahí con el sol todo sale bien por eso hay que confiar a veces en la vida la vida es como una película que hay que disfrutar y un amargarse y un amargarse pero está claro que hoy lo he dado todo buenísimo